Hola, sí, hola, sí La samba, la samba es como un juego amoroso Se baila de a dos Cada bailarín sostiene su pañuelo Su mirada Se comunican sin que haga falta palabras Jugando al arte de la conquista y la seducción ¡Samba primera! El día muere, la noche, la noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás El fuego muere en el agua El infierno en la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Porque tú eres mi vida la esperanza Me has brindado todo cielo de bondad Porque es tanto, tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás La noche muere en la primavera La noche muere en tristeza El llanto en alegría Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Lo malo muere, lo bueno Y la flor por su amor muere Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Porque tú eres mi vida la esperanza Porque tú eres mi vida la esperanza Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás Que tú eres mi vida la esperanza Porque tú eres mi vida la esperanza de los...